Mingo compró unas parcelas de un ranchito abandonado Con unas maquitas verdes que no se corren el ganado Pero Mingo se daba cuenta que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba sobre el cañón de la rosa Era un balón de rutina, te veré como anda la cosa Desde el cielo divisaron las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente a Pachita regresaron De un helicóptero priesto, otro día les mandaron La policía federal alberto tras las parcelas Cerraron todos los puentes, caminos y carreteras Cortaron todas las luces, el pueblo quedó en tinieblas Las torturas en su cuerpo, esas jamás se le olvidó El chivo, el agua y la pila son de las más conocidas Chele, polvo y minerales se le acababa la vida La confianza baja al hombre, que sea un refrán muy sincero Por eso Mingo Mendoza un tiempo fue prisionero No reviso las parcelas cuando compro esos terrenos No rheolingó por la historia Si te equivocas a perder, me bambo Lo que sabes, yo te quedos No se enamor de la historia O ¿qué es muy triste No te preocupas No lo locate No te preocupes No Molly Mendoza